Altas, bajas, laterales, engominadas, las hay para todos los gustos. Este es solo un aperitivo de los mil y un estilos de coletas con los que sorprender. Elegante y desenfadada es la cola de caballo de Paula Echevarría, que acompañada con esa sonrisa, logra un look de matrícula de honor. Muy a lo chica Yeye nos sorprendía la protagonista del barco, Blanca Suárez. Su recogido nos evoca el pasado y resalta aún más su belleza racial. El punto original y de glamour hollywoodiense lo pone Elsa Pataki. Muy a lo Rapunzel, la mujer de Chris Emsworth alias Thor, se decanta por un recogido lateral. La opción perfecta para quienes poseen una melena larga.